Cuando tropecé fuerte en esta vida Me levantaste como si, como si fuera un niño Me pongo a bailar a tu nombre pensando en mi promesa Hoy siento que tocas mi alma con tu bendición La luz que unió nuestro destino entre caminos de adversidad La luz que ilumina alegría embellece el camino Uniendo más destinos Llegamos nuevamente, puris guiris, la descendencia ancestral Junto al bloque, unidos por el destino ¡Eso comadre! Cuando tropecé fuerte en esta vida Me levantaste como si, como si fuera un niño Lloro al recordar instantes pequeños Que se hacen grandes en mi, en mi corazón Me pongo a bailar a tu nombre pensando en mi promesa Hoy siento que tocas mi alma con tu bendición eterna Me pongo a bailar a tu nombre pensando en mi promesa Hoy siento que tocas mi alma con tu bendición eterna La luz que unió nuestro destino entre caminos de adversidad La luz que ilumina alegría embellece el camino Uniendo más destino La luz que unió nuestro destino entre caminos de adversidad La luz que ilumina alegría embellece el camino Uniendo más destinos Fuerza comadre A bailar A bailar A bailar Este es el cariño de nuestra comadre Carlen García Para nuestro bloque Unidos por el destino Un saludo especial A nuestra fundadora Mamá María Mendoza Viuda de Marisilla Cuando tropecé fuerte en esta vida Me levantaste como si, como si fuera un niño Lloro al recordar Instantes pequeños Que se hacen grandes En mi, en mi corazón Me pongo a bailar a tu nombre pensando en mi promesa Hoy siento que tocas mi alma con tu bendición eterna Me pongo a bailar a tu nombre pensando en mi promesa Hoy siento que tocas mi alma con tu bendición eterna La luz que unió nuestro destino entre caminos de adversidad La luz que ilumina alegría La luz que ilumina alegría En belleza es el camino Uniendo más destinos La luz que unió nuestro destino Entre caminos de adversidad La luz que ilumina alegría En belleza es el camino Uniendo más destinos Desde el derecho a la luz Desde el derecho a la luz Desde el derecho a la luz ¡Gracias! Gracias.